Música Ese pensó que yo me iba a quedar en casa Llorando, viendo fotos y pensando solo en él Disculpa estoy en la adelanta toda linda y perfumada Estoy siendo coqueteada y ya no pienso en lo que fue Contase a todo el mundo, estabas harto de mi Mírame como estoy Soltera, solita Siendo coqueteada y bailando con amigas Soltera, solita Las llamadas de mi ex me atomizan todo el día Soltera, solita Estoy siendo coqueteada y bailando con amigas Soltera, solita Las llamadas de mi ex me atomizan todo el día Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él se pensó que yo me iba a quedar en casa Llorando, viendo fotos y pensando solo en él Disculpa estoy en la adelanta toda linda y perfumada Estoy siendo coqueteada y ya no pienso en lo que fue Contase a todo el mundo, estabas harto de mi Mírame como estoy Soltera, solita Siendo coqueteada y bailando con amigas Soltera, solita Las llamadas de mi ex me atomizan todo el día Soltera, solita Siendo coqueteada y bailando con amigas Soltera, solita Las llamadas de mi ex me atomizan todo el día Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soltera, solita Soltera, solita